Hoy se viene en algún recinto también para el ser de los ejacos de jugos de patrocinio Se llama la danza de los hirios Para todos los paparrenos del calcito, por favor, esperamos Para todos los paparrenos del corazón Se llama la danza de los hirios De los palmarcitos más cercanos Ahí va mis palabras, mis hijos le gustan pillan y no quiero lo limpiador Estas en las casas también, antes de los desirnos del calcito en el canadá Se llama la danza de los hirios De los balacitos y de los hirios De los palmarcitos más cercanos Se llama la danza de los hirios 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 Se llama el otro momento Tocó, se llama la danza de los hirios Ese es elablo Pero en la lucha se quedó en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la casa Yo no me lo he hecho en la tierra ¡Uy! El pasito en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Yo no me lo he hecho en la tierra Música 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 Música